Mientras en la ciudad del Alto no cesaban los enfrentamientos entre efectivos militares y manifestantes, inclusive hubo una explosión en un surtidor de gasolina en la sede de gobierno. Desde las primeras horas, grupos de personas se concentraron en la Plaza San Francisco y otras vías adyacentes para bloquearla a pesar de la presencia de efectivos policiales. Un grupo de manifestantes quemó las llantas y otros objetos en la avenida Mariscal Santa Cruz y el Prado enfurecidos por las muertes y heridos en la ciudad del Alto. En tanto, en la avenida Camacho, grupos de adolescentes protagonizaron destrozos en instituciones públicas y privadas, cajeros automáticos y bancos que fueron el blanco de los incidentes. La Intendencia Municipal fue asaltada por una turba de manifestantes, mientras que los bancos, sol y ganaderos sufrieron destrozos cuando la gente intentó ingresar a esas instalaciones. Después de media hora de desmanes y actos vandálicos provocados por una turba de gente, en su mayoría jóvenes, efectivos policiales llegaron y lo dispersaron mediante el uso de gases lacrimógenos y balines de goma. Asimismo, se pudo apreciar la presencia de policías, civiles y armados. Las actividades en la administración pública y privada, además de las labores escolares, fueron suspendidas. El Ministerio de Trabajo tuvo que emitir un circular instruyendo la paralización de funciones, pues a pesar de que algunos trabajadores se dieron modos para llegar a sus fuentes de trabajo, estos fueron obligados a abandonar las dependencias estatales. Desde las laderas de esta ciudad bajaron grupos de personas afiliadas a las juntas vecinales y marcharon desde la zona sur con palos estandartes y banderas bolivianas, movilizándose hacia el centro de la ciudad. Los efectivos policiales lidiaron por varias horas con manifestantes, pero horas más tarde en la unidad de tránsito, unos uniformados sacaron sus banderas blancas pidiendo paz a las personas, que inclusive empezaron a tomar algunos centros comerciales. El decreto supremo del presidente Sánchez de Rosada, aprobado en la madrugada del domingo, que establece que su gobierno no exportará gas a nuevos mercados, mientras no se realice una consulta a la gente, que deberá concluir hasta el 31 de diciembre, fue rechazado por organizaciones sindicales. Continúa esta noticia de la agencia de Noticias Fides, señalando que la ciudad de La Paz quedó desierta, ningún vehículo tránsito durante la presente jornada. Fue sin duda una situación complicada, que se inició en lo político, con una renuncia, diríamos, o una decisión del vicepresidente de la República, no es el término exacto renuncia, sino un paso al costado, si vale el término. El vicepresidente de la República, Carlos Mesa, anunciaba a los medios de comunicación su decisión de marginarse del gobierno, de salir del poder ejecutivo. Esto no significa que renuncie a su calidad de vicepresidente, que fue, como el mismo Mesa dijo, a través de la vía constitucional que llegó justamente a esa circunstancia. Conocida aquella determinación, hubo una serie de repercusiones. La más próxima a aquella fue justamente una declaración del presidente de la República, don Gonzalo Sánchez de Lozada, quien ha señalado que él está apoyado por las Fuerzas Armadas, por la policía, que, bueno, pues ellos van a preservar la democracia. Anunció que hay diferentes organizaciones que están queriendo justamente eliminar la democracia, terminar con la democracia, y es más, el presidente dijo que quieren terminar con nuestra patria. Aludió directamente a don Evo Morales y a don Felipe Quispe durante este discurso. Sin embargo, estas dos personas, los dos dirigentes, salieron inmediatamente al cruce de la declaración de Sánchez de Lozada, quien dijo incluso que estas personas y sus movilizaciones estarían financiadas por las partes más oscuras de este mundo. Bueno, sigue la polémica, sigue lamentablemente la discusión. Ese es el tema. Otra renuncia que se conoció hoy fue la del ministro de Desarrollo Económico, don Jorge Torres, quien justamente dimitió. Se dijo en círculos miristas que el señor Torres renunció a ese cargo a título personal y no como una renuncia colectiva del MIR, que es uno de los socios importantes para el MNR en el gobierno. Nueva Fuerza Republicana, desde un sector, también manifestó que sus tres ministros deberían replegarse, dejar de participar del gabinete de Sánchez de Lozada, situación que finalmente durante el día no se concretó, pues los ministros siguieron, indicaron, señalaron, manifestaron que ellos van a continuar apoyando el gobierno de Sánchez de Lozada. Quienes sí han apoyado al gobierno de Sánchez de Lozada son los Estados Unidos, a través de una alta funcionaria, la señora Condoleza Rice, que estuvo justamente participando en una asamblea de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa. En ese contexto, dijo que Estados Unidos debe apoyar el gobierno constitucional de Bolivia. Reiteramos, esta es una declaración de la señora Condoleza Rice, quien es la consejera de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Y la Organización de Estados Americanos también hizo un comunicado oficial en el que ofrece mediar en la crisis social para buscar una salida consensuada, siempre respetando el tema de la democracia en nuestro país. Bien, estas son algunas muestras de apoyo que ha recibido el presidente Sánchez de Lozada, pero diríamos que desde las calles se está manejando otro discurso. Hay mucha, mucha gente en las calles que está pidiendo justamente la renuncia del presidente. Las Fuerzas Armadas han hecho públicos algunos comunicados en los que le piden a la gente, le piden a la población, que tenga cuidado, que lo que están haciendo las Fuerzas Armadas en este momento es ni más ni menos que velar por la integridad de la patria, ¿no es cierto?, velar por la democracia y por eso ellos están operando de esa manera. Asimismo, la Central Obrera Boliviana ha hecho conocer su posición, el señor Jaime Solares, el máximo ejecutivo de la COP, en una conferencia de prensa, señaló que ante la negativa del jefe de Estado de abandonar el país, lo único que ha logrado es que el pueblo se una y logre pelear hasta que el presidente se vaya. No puede ser que la democracia que hemos construido con el pueblo sea para que nos maten y trafiquen, pues en dos días se registraron más de 30 muertos, dijo el señor Solares, al señalar que no dialogarán con un gobierno que sólo se empecina en defender los intereses de las transnacionales. En ese sentido, instruyó a los sectores sumarse a la huelga indefinida, que será masificada con la marcha de gremiales, estudiantes, campesinos y fabriles, que pretenden llegar a la sede de gobierno en una marcha que partió desde la ciudad de Oruro. Bueno, esa es la situación, estamos tratando de hacer un pantallazo lo más completo posible. Reiteramos, hoy, según cifras que hemos podido conocer, han fallecido 14 personas en diferentes enfrentamientos. Siete de estas personas fallecieron en la zona sur de la ciudad de La Paz, otras siete en la zona de Villa Ingenio, en el Alto, cerca a Río Seco. Otra persona falleció en el pleno centro de la ciudad de La Paz, durante una refriega en la calle Sagárnaga, y otra persona que no fue confirmada en la ciudad de La Paz. Estaríamos hablando, entonces, de al menos 14 personas fallecidas. Esas son las cifras. 15, 16 personas es extraoficialmente lo que se está manejando. Un número, lamentablemente, indeterminado de heridos. En su mayoría, decían hoy las autoridades del hospital de clínicas, que del total de personas que llegan a ser atendidas, el 90% registra heridas de bala. Esa es la situación.